Se ve que hay un malestar en el bloque, que yo lo desconocía. Yo me enteré por los medios de la designación ayer a la mañana, e incluso el medio local ya hace referencia a un descontento en el bloque. Yo no fui la que hice el reclamo, así que evidentemente son otros colegas del bloque que ya se anticiparon con el reclamo. Hice la consulta con el presidente de nuestro bloque y me dijo que los funcionarios lo designa cada sector, así que como que ni siquiera tenía derecho a estar informada que había una designación de tal envergadura. La verdad que esa es mi principal oposición a la decisión que se tomó. Cada sector podrá poner, designar sus funcionarios, pero esto lo tenemos que charlar en el bloque. Ellos tienen mayoría como para imponer su decisión, o tratar de imponer esa decisión mayoritaria. Pero esto no fue así, directamente me enteré por los medios y esa fue mi molestia y por eso lo plasmé en las redes sociales. Y también porque los militantes radicales están esperando un mensaje claro. Nosotros tuvimos unos pasos después de unas internas fallidas, donde nosotros resultamos ganadores y la militancia está reclamando renovación. Entonces dar estas muestras de que seguimos haciendo mal las cosas no es un mensaje ni bueno para la sociedad, para que nos considere alternativa de gobierno. Ni siquiera para el radicalismo. Así que ese fue mi malestar y por eso lo plasmé en las redes. La verdad que no pensé que iba a tener tanta repercusión. Era un mensaje más dirigido al mundillo radical, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, se dio una repercusión y me alegro de haber recibido mucho apoyo de los dirigentes del interior que estaban esperando que alguien diga algo con respecto a esta situación. Así que bueno, veremos qué pasa en la reunión del bloque. El presidente del bloque me dijo que el día martes tenemos reunión y que ahí seguramente se planteará esta situación. ¿Lo que molestó fue la forma de no ser consultados o comunicados? Sí, efectivamente. A fin de año tuvimos la designación de Carolina Vergara, que es la secretaria de bloque, que es la presidenta de la juventud, a propuesta de la línea celeste, más allá de que yo había hecho un planteo de que el bloque necesitaba asesores con un perfil técnico, porque esto nos iba a servir no solamente al bloque, sino también a lo que está esperando la sociedad de todos los legisladores, que hagamos propuestas serias. Y la respuesta fue esa propuesta. No se votó, pero ellos tienen una amplia mayoría, todos estuvieron de acuerdo en que sea ella y yo acaté esa decisión. Pero esto de enterarnos por los medios y la realidad es la forma que se hizo y la falta de diálogo en el bloque que demuestra que en realidad no hay ninguna cohesión, sino que es un bloque atomizado y que todavía no puede superar el resultado del espacio. ¿Esto puede traer aparejado en el futuro una comunicación de bloques si no hay diálogo interno? Y la verdad que yo no sé si un quiebre del bloque, pero sí evidentemente hay una voluntad de aislar a ciertos legisladores que son voces disidentes dentro de lo que se plantea como oposición. Bueno, nosotros mostramos voluntad de trabajo y hablo por mi sector interno al que pertenezco, que es la línea Raúl Alfonsín. Trabajé para el presupuesto, hicimos un estudio bastante técnico, actuamos en conjunto con el diputado de la gobernadora, que era el presidente del bloque, fuimos miembros informantes, defendimos la postura del bloque, o sea, hay voluntad de trabajo. Lo que sí reclamamos es la falta de diálogo y la falta de consenso también. Raúl Alfonsín